A través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la gran invocación y la red HITGI Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar 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 Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM, está comenzando, como decimos siempre, sirviendo a la humanidad, miércoles 13 horas de Argentina. ¿Cómo están todos, queridos oyentes, dispuestos a investigar un nuevo tema con nosotros? Si están en el chat, les pedimos que participen mucho, intensamente, les agradecemos, así lo sacamos al aire. Hoy el tema da para poner muchas cosas en el chat, agradecemos a todos los que hacen posible este programa, todas las semanas, investigando, buscando textos sobre el tema, armando el programa, corrigiéndolo, organizándolo, eligiendo el tema. Y después, a todos los que hacen algo, les agradecemos, a todos los que hacen algo, les agradecemos inmensamente. Y cómo no, a Radio Mantra FM, que permite que nos reunamos todos los miércoles a investigar un tema, agradecemos infinitamente a su directora Maga, y hoy a Cristina en los controles, mucho agradecimiento. Y ya vamos a presentar quienes están acá alrededor de la mesa, está Rafa, Mateo, ¿cómo estás Rafa? Hola, buenas tardes, muy bien. Encantado de estar aquí otra vez con todos vosotros y los oyentes, y nada, un tema que es muy interesante y me atañe mucho profesionalmente. Así que esperemos que pueda aportar alguna cosita. Seguramente que sí, lo tendrás bien investigado. Y acá del otro lado está Jesús, el de Sevilla, que está con un resfriado, así que si en algún momento lo ven, que hace unos ruidos raros, no le lleven el apunte. ¿Cómo está Jesús? Pues sí, sí, un poquito febril y así con gripecilla, pero bueno, se pasará, esto es poca cosa. Y nada, un tema muy emocionante, tiene que ver con las emociones, no sé si es emocionante o no, pero bueno, muy interesante y en todo caso, pues nada, vamos a investigar que... Que es una cuestión importante. Vamos a ver qué aprendemos. En mi pantalla abajo de Jesús está el otro Jesús, el de Barcelona. Jesús Arcaño, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, buenos días. Estamos en la sesión 561 de Sirviendo a la Humanidad y estamos prácticamente pasado mañana, a primera hora del viernes 19, es Plenilunio de Escorpio. Un momento muy importante en el año, muy importante, Escorpio. Y el tema tiene que ver con Escorpio también, lo tiene que ver, sí, porque el bicho ese de Escorpio se desenvolve muy bien en ese plano, no digo más. Muy bien. Bueno, y dando la vuelta a esta Carmen, ¿cómo estás Carmen? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, también a los oyentes. Pues muy bien, muy bien. Y con un tema también que siempre me ha llamado la atención, porque hay mucho que investigar aquí. Llegaremos en el programa hasta donde podamos, pero esto daría para muchos programas. Así que, bueno, encantada de poder escucharos una vez más y de estar aquí con nosotros compartiendo la mesa. Un abrazo. Gracias a ti Carmen. Y al lado está Marcela, desde Tucumán, Argentina. ¿Cómo estás Marcela? Hola Dani, hola a todos. Saludos a los que están escribiendo por chat. Un abrazo grande. Bueno, contenta de participar, de Sirviendo a la Humanidad y de esta investigación. Así que, muchas gracias Dani. Bueno, vamos a la presentación del programa. Hoy queremos abordar un asunto de capital importancia, que se titula Investigando el plano astral. Las características del plano astral han sido tratadas por multitud de autores, desde la teosofía, pasando por el maestro tibetano, Vicente Beltrán Anglada y otros. También lo trata la psicología, porque el plano astral es el plano emocional, ¿no? Se dice que el plano astral es el plano del deseo, de las emociones, y por lo tanto contiene, desde las manifestaciones más densas y groseras, hasta las más bellas y sutiles. Desde el esoterismo, se nos dice que este plano es como un mundo paralelo al que conocemos físicamente, ya que todo tiene su contraparte en ese otro nivel. Se afirma que alberga también las formas psíquicas creadas y alimentadas por la humanidad a lo largo de los tiempos. Vicente Beltrán Anglada nos habla de larvas, cascarones astrales, que son unas entidades rarísimas que se ven en el bajo astral. También de la forma que adoptan las energías, como el deseo sexual, el miedo, el egoísmo, las enfermedades, los vicios. Pero hay que resaltar que no todo es negativo en el plano astral. En los planos superiores podemos encontrar las formas de las virtudes humanas. Al ángel de la presencia, al arcángel Varuna, señor de las aguas, señor del plano astral o emocional. Como asimismo también de las formas más puras del amor, siendo estos planos superiores del plano astral un reflejo del plano búdico. Podemos señalar que accedemos a este plano durante el sueño, teniendo la posibilidad de trabajar y servir en el mismo en la medida que nos vamos haciendo más conscientes de su existencia y de las leyes por las cuales se rige. Conocer las entidades y energías que lo habitan nos hacen ser más eficientes al abordar nuestro propio mundo interno y dilucidar qué tipos de influencias nos llegan del exterior y de qué plano proceden. También nos aporta luz sobre experiencias fuera de lo común, en forma de visiones, palabras, sonidos, ayudándonos a discernir acerca de su origen y cualidad vibratoria, lo cual nos proporciona herramientas para responder de una manera correcta, utilizando nuestro discernimiento ante estas posibles circunstancias. Vemos pues que existen muchos motivos para embarcarnos en una investigación seria sobre este plano. A los mencionados se podría añadir que dado que el campo emocional es donde mayoritariamente los seres humanos están librando una batalla en la actualidad, se hace muy necesario observar de manera neutra y precisa todo cuanto ocurre en este nivel, situándonos para ello en el mental superior, permitiendo así que la luz del alma disipe cualquier espejismo y nos otorgue una justa visión. Esperamos que así sea a lo largo de todo este programa y que entre todos vayamos desmenuzando algunos pormenores en referencia a este amplio tema que no va a terminar aquí, solo comienza. Y bueno, vayamos al programa y como siempre con la lectura de algunos textos. Adelante Marcela. Ahora bien, examinado el plano astral en orden al concepto clásico de las formas capaces de ser percibidas por el observador clarividente, lo vemos constituido por siete mundos distintos, cada cual con sus propios habitantes, devas, elementales y seres humanos desencarnados, sus propios e inconfundibles paisajes, unos sombríos unos y profusamente iluminados otros, pero que en su integridad constituyen regiones características típicamente representativas que el observador entrenado suele clasificar de la misma manera que lo hacemos geográficamente al examinar las distintas regiones de la Tierra. Pertenecen estos párrafos al libro Mis Experiencias Espirituales de Vicente Beltrán Anglana. No es evidentemente el mismo el nivel en que se produce la comunicación astral, ya sea clarividente, clareudiente o medio omnívica de los psíquicos corrientes, efectuada a través del plexo solar, cerebro instintivo, que utiliza el reino animal en evolución y que está siendo rápidamente trascendido por el hombre pensante, que a nivel, que aquel nivel, aquel punto sagrado dentro del cerebro humano que la ciencia denomina glándula pineal y a través del cual los aspirantes espirituales avanzados y los discípulos establecen contacto con su alma, con su verdadero yo divino. La naturaleza de deseos del hombre, por ejemplo, parece responder a la atracción del gran mundo de la ilusión, el maya de los sentidos o a la voz del alma que utiliza el cuerpo mental. Las vibraciones llegan al cuerpo astral desde el plano físico y desde el mundo mental y según sea la naturaleza del individuo y el punto de la evolución alcanzado, así será la respuesta al llamado de lo superior o de lo inferior. El cuerpo astral está atento a las impresiones del alma o es atraído por el millón de voces de la tierra. Al parecer no tiene voz ni carácter propios. Esto ha sido representado en el Bhagavad Gita cuando Arjuna está entre dos fuerzas opuestas, del bien y del mal, y busca la correcta actitud hacia ambos. El plano astral es el campo de batalla del alma, el lugar de la victoria o de la derrota. Es el curusetra en el cual se hace la gran elección. Esto es un párrafo perteneciente al libro La luz del alma de Alice Bailey. Bueno, planteado el tema está entonces, a veces yo siempre digo que el plano astral, cuando hablamos de plano astral parece una cuestión esotérica y vaya a saber con qué tiene que ver, cuando hablamos de emociones sabemos de qué se trata el plano astral o el plano emocional, es exactamente lo mismo. Y bueno, yo diría que gracias a Dios que no tenemos clarividencia astral para ver todo lo que ocurre en el astral, porque si no nos distraeríamos mucho, pero los clarividentes mentales pueden incluir la visión de lo que pasa en el astral y ver todo lo que en la introducción hemos mencionado. El plano astral, como bien se dijo, es importante conocerlo y conocer sobre todo el plano astral o el plano emocional nuestro de cada uno, es decir, qué emociones nos arrastran, qué emociones nos pueden estar tentando, por decirlo de alguna manera, y conocer todas las emociones. Un punto bastante elevado en el camino espiritual es tomar la segunda iniciación, quizás se tomó la primera, todavía no la tercera, pero tomar la segunda iniciación indica tener un control, un manejo de lo que es el mundo emocional o astral. Así que no pasemos por alto el astral, el emocional, pensando que ya lo hemos trascendido, si no es así porque nos vamos a detener. Y bueno, por eso se hemos planteado este tema, para hablar un poco de todo lo que significa el plano astral en nuestra vida individual y también en el plano astral de la humanidad. Como bien hablábamos con Rafa el sábado pasado, creo, se hizo hincapié que el 85% de la población está todavía dominado o polarizado en el plano astral o emocional. Así que es muy importante conversar sobre esto. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo podemos seguir hablando y conversando sobre esto, investigando? Mira, yo apuntaría la línea de la propia experiencia. Lo que pasa es que la propia experiencia encierra una gran trampa. No conocemos muy bien cuál es nuestro nivel evolutivo. A mí me costó en un momento determinado discernir por qué a veces podía presenciar imágenes, paisajes en este caso, o construcciones, ciudades, donde la gente tenía un nivel muy parecido, prácticamente era igual que en este plano, lo que hay unos matices diferentes. Esa idea de las nubes, del viento, etcétera, etcétera. Yo recuerdo estas primeras experiencias con un frío en la cara increíble y en las manos. Bueno, pues esto andando el tiempo, pude ver también lugares donde nada de eso existía, sino que unas entidades, unos segregores bastante repugnantes, por cierto, arrastraban a los seres humanos. Es una forma de entender, ya que estamos en escorpio, los extremos de la conciencia humana. Y cuando esto se percibe, uno valora más un punto medio en el cual no existe a lo mejor la gran dilucuencia de las imágenes astrales. No olvidemos que el sexto rayo tiene un poco de amor, tiene un poco de devoción y tiene muchísimo de idealismo. Por eso asociamos unas imágenes deslumbrantes, unos cielos azules que, por ejemplo, el cine, el cine, el tecnicolor, nos enseñó a amar precisamente esos paisajes que en el fondo, en el fondo, son profundamente astrales. Cuando los vemos en el plano físico, trasladamos nuestra conciencia a una meta muy sagitariana, pero en el fondo nosotros no trabajamos a nivel mental todavía, trabajamos a nivel emocional. Bueno, pues yo diría que, claro, el programa es el plano astral. Y como habéis dicho, el cuerpo astral está, se encuentra en el plano astral. Igual que nuestro cuerpo físico está en el plano físico, nuestro cuerpo mental en el plano mental. Bien, esto posiblemente lo sepamos todos. Entonces, es el campo de energías de naturaleza emocional, utilizando el término emocional en un sentido genérico, porque desde la psicología la parte emocional del ser humano comprende sentimientos, emociones, deseos, estados de ánimo, que todo gira alrededor de lo mismo, pero que son matices. Entonces, desde el punto de vista psicológico, en el que estamos todos implicados, tengamos más conciencia o menos, pues esto es muy importante, porque todos los problemas humanos, no sé, por decir, todos o casi todos, tienen relación especial con el astral, con la energía de naturaleza astral, con el plano astral, con el cuerpo astral. Y la mayoría de las enfermedades físicas del cuerpo tiene su origen en el cuerpo astral. Y la mayoría de los sueños por la noche se desenvuelven en el plano astral, son percepciones en ese plano. De tal manera que hay aquí mucha relación con la dimensión psicológica. Y, por decir algo muy sintético y muy breve, pues se nos dice, y así lo podemos observar, que con la mente, que está por encima del astral, en nivel de vibración, podemos controlar el astral y los demás inferiores. Y la clave la tenemos en la atención. Hagamos lo que hagamos como técnica psicológica, pero toda tiene que pasar por la percepción, por la comprensión, y por el control, nunca represión, sino control de nuestra naturaleza emocional o astral. Y ahí está la atención. Solo con que observemos con atención, sin hacer nada más, nuestra naturaleza emocional, pues vamos produciendo un control, un autocontrol. Ahí hay un campo enorme. Pero esto, lógicamente, abarca más aspectos, como es, pues, lo que existe en esa dimensión, en ese plano astral, en esa esfera de Sambala, que es la sexta, que se llama la astral, donde está llena de energías, de emociones, de deseos, que la humanidad hemos creado. Ya habéis nombrado los agregores. Es decir, que es un campo muy amplio el que puede abarcar este tema, que nos podía llevar montones de programas. ¿Qué más? A mí me gusta mucho lo que has dicho, Rafa, sobre el tema de la atención, porque realmente el mundo astral efectivamente solo puede ser dominado por una visión lúcida de la mente. Solo una visión comprensiva y que entienda lo que sucede en los términos de la emoción puede aclarar las cosas y nos puede hacer a nosotros, señores, de nuestras respuestas. Yo siempre digo respuestas en vez de reacciones, porque la reacción es siempre muy automática, ¿verdad? Y eso es el vórtice de energía propio del plano astral que se gusta de reacciones violentas, que se gusta de reacciones muy cambiantes y que se nutren a sí mismas. Entonces, claro, el problema es que este campo de energías astral es como muy autosuficiente y puede, de alguna manera, ser muy autónomo del plano mental y eso lleva al ser humano, le puede llevar a auténticas desdichas, porque realmente la mente no tiene una capacidad de dirección, de control, y entonces está uno sometido al albur de los deseos, de los temores, de las... en fin, de todo esto que nosotros entendemos como emociones, pero que tienen su... efectivamente su... su realidad en ese plano que llamamos astral. Parece que si habláramos del astral no tiene que ver con el plano emocional, pero son dos formas iguales de llamarlo. Entonces, la atención es... lo decimos en todos los programas, yo creo que no importa el tema que tratemos. Es la madre del cordero, es... Bueno, nunca creo que... que... por mucho que lo repitamos, no... nunca estará de más. Y no prestamos atención, no podemos aprender y conocer nada, me parece, ¿no? Así que... Bueno, ¿y qué dicen las chicas? Marcela, ¿quiere decir algo, si no? No, adelante, después sigo, no hay problema. Pues bueno, simplemente quería comentar que el tema del plano astral me llamó la atención cuando empecé a estudiar, antes de empezar a estudiar esoterismo, ¿no? Porque conocí personas que tenían visiones, que tenían contactos, algunos incluso físicamente podían tocar entidades, ¿no? Y necesitaba encontrar respuestas. ¿Qué es lo que estaban viendo? Porque además yo estaba viendo que algunas de estas personas quedaban como enganchadas a esas visiones, no solo enganchadas, sino que se volvían en sirvientes de ellas. Por ejemplo, uno tiene una visión de un guía, voy a hacer todo lo que me dice mi guía o todo lo que me dice mi guía es lo correcto, y no utilizaba su propio discernimiento. Y esto a mí me llamó mucho la atención. Entonces empecé a investigar, tuve la suerte que a través de Rafael Mateo conocía los escritos de Vicente Beltán Anglada, y ahí se me abrió un mundo, porque sí que te explican qué son estas visiones, de dónde proceden. También en la teosofía, el Eppiter tiene un libro sobre el plano astral, Vicente habla mucho de las formas que podemos encontrar de estos habitantes, de los subplanos que tienen. Entonces, claro, esto me da una explicación más lógica, y además te abre mucho la mente a que es un plano con una variedad de formas infinita, de formas, de colores, de habitantes, y además es un plano que recoge emociones de la humanidad, pero desde sus albores. Y es un plano al cual estamos alimentando, y el cual de alguna manera nos influencia. Entonces, el investigar todo esto te da una gran perspectiva, porque te puede también dar una idea acerca de los egregores, de las enfermedades, de ser más conscientes también cuáles son nuestras emociones, qué estamos creando, e incluso ver si algún tipo de egregor tiene alguna influencia sobre nosotros, ¿no? Toda esa observación a la que habéis aludido se ve enriquecida cuando tenemos conocimiento de la existencia de este plano y qué tipo de energías se mueven en el mismo. Entonces, yo creo que vale la pena, como habéis dicho a veces, estamos enfocados en el mental, vale, de acuerdo, estamos enfocados en el mental, y desde ahí lo abordamos, pero la humanidad, la mayoría, está creando todavía nosotros mismos, formas más sutiles, pero seguimos creando en el plano emocional. Entonces, el entender cómo funcionan las energías en este plano, las emociones y las creaciones, somos constructores, qué estamos construyendo, qué construye la humanidad, qué influencia tiene esto en nuestras vidas, ¿no? Y simplemente ya para terminar, decir una cosa que a mí me costó un poco de comprender, porque siempre me parecía lógico y oír en repetidas ocasiones que el plano astral se controla desde el mental, pero se controla desde un mental, no desde el mental concreto. Ese puede ser el error, intentar controlar el astral, porque si no el cuerpo mental empieza a jugar ese juego de opuestos y no puede discernir claramente. La mente concreta no tiene esa capacidad de discernimiento, lo tiene la mente iluminada y se ilumina la mente a través de silencio, de quedar en ese vacío, de dejar entrar energías superiores. Entonces, no se trata tanto de controlar como de observar y por medio de esa observación se van diluyendo las formas a las que no prestamos atención y ya no nos competen y vamos introduciendo energías superiores que eliminen esas distorsiones del plano astral o que lo iluminen de alguna manera. Marcela, que te parezca. Bueno, el tema del plano astral es un tema interesante. Tan es así que investigando un poco sobre el contenido, además de todo lo que ya han expresado ustedes, para poder comprender cabalmente lo que sucede ahí en el plano astral es necesario tener autoconciencia. Y se dice que el ser humano va adquiriendo autoconciencia en estos diferentes planos, en estas diferentes vibraciones, a medida que va evolucionando. Incluso se habla de mantras para poder invocar a determinados ángeles de ese plano, claro, una vez que ya se tiene la segunda iniciación. Pero algo que me gustaría compartir sobre este plano lo que a mí me ha llamado la atención es que es como un duplicado de este plano físico que todos conocemos y la velocidad en este plano astral es mucho más elevada que en este plano físico. dice que nuestro propio cuerpo pesa menos en el plano astral que en el físico porque hay poca ley de gravedad. Todos estos datos nos va mencionando don Vicente Beltrán Anglada en el libro Mis Experiencias Espirituales donde él menciona un arco enorme de experiencias que ha tenido pero va dando estos pequeños tips que nos pueden acercar a un conocimiento o a una idea de todo lo que sucede en ese plano. Ya algo hemos leído también en los textos y las vibraciones de ese plano al ser un poquito más elevadas o bastante depende de dónde nos situemos permiten la observación de diferentes hechos que acontecen en ese plano astral. Y por ejemplo se dice que un hecho que ha sido observado en el plano astral puede en este plano físico manifestarse a veces con días o años que ha sido observado por un clarividente o también siglos es decir que el espectro del plano astral es un espectro bastante amplio y y que además hay de todos estos debas elementales que hay y a veces se producen según nos cuenta está él ahí en este libro ciertos hechos naturales que todos tenemos conocimiento y en realidad son estos seres que están haciendo condensación de ciertas energías estéricas que después se van materializando a través de sonidos por ejemplo o a través de determinados movimientos es decir que para poder comprender estas energías astrales y situarnos en qué nivel estamos hablando tendríamos que tener esa percepción y esa visión autoconsciente que va llegando a través del punto evolutivo bueno hay mucho además de todo lo que han contado ustedes hay mucho por explorar allí y la investigación que podemos realizar es una investigación que va surgiendo bueno de esa mente lúcida como han dicho recién y ese corazón abierto que permite esa cierta distancia para poder observar estos fenómenos como lo hizo don Vicente que ocurren en el plano astral bueno y en el programa anterior hablamos del misterio del plano búdico qué relación hay entre el astral o emocional con el búdico esta mujer de la teosofía Annie Bessam dice en el estudio sobre la conciencia que en el su plano superior del astral el de arriba hay como una conexión con el búdico y por ejemplo se dice que todo lo que es energía emocional o astral el ser humano lo maneja o lo percibe a través del plexo solar y todo lo que sea manifestación del plano búdico es a través del corazón que se puede percibir manejar dirigir entonces también se dice que la energía debe subir del plexo solar al corazón ¿no? el discípulo debe aprender a trabajar más con el corazón que con el plexo solar y eso implica que aprendamos a ver y a gestionar todo lo que hay en el plano emocional para que como dijeron ustedes de la mente iluminada del mental superior para que no nos afecte y llegado al momento como que no nos toca todo eso el pensamiento general va a decir bueno pero si no tienes emociones eres una persona fría ¿no? por lo general se habla de frío al que es intelectual pero lo que pasa que si es un desarrollo armónico y normal en el discípulo espiritual cuando llega a a controlar y a gestionar y aprende bien como son todas las emociones eh lo deja en silencio y la energía del plano búdico entra en el cuerpo emocional sobre todo el amor el amor puede entrar este desde el plano búdico hacia el plano emocional claro que el amor no es emoción sino que es energía de otra dimensión entonces este y todo eso se hace con la los niveles superiores del astral o del emocional entonces este todo esto eh en en magia blanca el maestro tibetano tiene no sé no me acuerdo cuántas reglas eh 12 o 13 pero algunas son para el plano físico otras son para el plano emocional y otras para el plano mental así que el maestro tibetano se ocupó del del emocional y por suerte los científicos actualmente se están ocupando del emocional no solo los psicólogos que tienen que tratar manifestaciones del emocional con perturbaciones y alteraciones psíquicas sino que se está estudiando el emocional desde el punto de vista científico todas las emociones y eso es un avance yo creo que va a permitir que la humanidad pueda conocerse más a sí mismo en el nivel emocional y entrar más rápidamente en la en la en la parte mental bueno dicho todo esto que hemos dicho es para empezar a ver si en el segundo bloque puntualizamos algunas cuestiones más sobre todo del astral superior y ahora este vamos a las noticias pues sí la primera de ellas es la de la meditación de plenilunio de escorpio de este año 2021 como sabemos la meditación es un potente método para servir a la humanidad cuando la mente se emplea como un canal para la recepción de las energías de luz de amor y de voluntad al bien y si se las dirige hacia el interior de la conciencia humana en esta ocasión la meditación de plenilunio de escorpio la vamos a llevar a cabo el próximo viernes día 19 repito viernes día 19 de noviembre a las 7 horas de Argentina y 11 horas de España por nuestra querida Radio Manta y la siguiente noticia que tenemos bueno más que noticia es una invitación una invitación para que leáis si no lo habéis leído consultéis un libro que tiene mucha relación con el tema de hoy el libro es estructuración délica de las formas de Vicente Beltrán Anclada hablando un poco sobre Vicente podríamos decir que nació en Barcelona en España en 1915 de un temperamento inquieto y muy intuitivo desde pequeño demostró tener un profundo interés por asuntos trascendentales de la vida y esto le llevó a investigar constantemente y obtener las respuestas que hoy nosotros podemos recibir como su legado y el de su maestro a cuyo servicio según sus propias palabras consagró su vida Vicente nos presentó el triple proyecto jerárquico el Agni Yoga temas como la libertad el mundo angélico su propia vivencia asránica los misterios de Sambala entre otros muchos temas escribió 11 libros y tiene multitud de conferencias entre los libros el que os hemos traído hoy y estamos mencionando es Estructuración Dédica de las Formas que es una trilogía que él escribió sobre los ángeles y en este libro según palabras del autor nos dice que trataremos de llevar la investigación todavía más lejos en un intento de descubrir cómo y de qué manera los ángeles las fuerzas vivas del espacio como formas mentales astrales egregores los espíritus guardianes de la humanidad nos invita a descubrir el mundo de los ángeles en la vida oculta de la naturaleza podéis leer el libro o escucharlo como audiolibro despargándolo gratuitamente desde la asociación Vicente Beltrán Anglada podéis buscarlo cualquier buscador podéis poner asociación Vicente Beltrán Anglada y ahí os aparecerán las páginas así que es una buena lectura si estáis interesados en este tema y os puede clarificar mucho sobre este plano astral y muchas otras cosas así que os animamos vamos a consultarlo el micro hay una parte en ese libro donde habla de las formas astrales y describe formas astrales que mucha gente desconoce y son acompañadas también por algunas imágenes de Gumi Cardona de esas formas astrales así que es muy recomendable bueno vamos ahora a una pausa musical y luego volvemos con el plano astral de Gumi Cardona 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 Yo creo que una cosa que nos podemos preguntar es emociones versus sentimientos, que no son lo mismo las emociones que los sentimientos. Y bueno, pues eso lo tendremos que mirar porque las emociones pueden ser las que nos controlen y nuestros sentimientos pueden ser los que controlen el mundo emocional. Bueno, vamos allá con los textos y luego conversamos. Lo que estamos viendo, el mal cósmico, se ha introducido en el planeta Tierra a través del plano astral de nuestro esquema. Así que de una manera casi segura y práctica podemos decir que el gran proceso a desarrollar por el ser humano está en el plano astral. Si vence en la lucha consigo mismo, en el plano astral, habrá llegado a este punto de equilibrio que la humanidad en su conjunto, casi en su totalidad, está polarizada en el plano astral. Solamente un 5% de los seres humanos, según el maestro tibetano, piensan por sí mismos. Los demás piensan a través del inconsciente colectivo. Las condiciones necesarias para la reaparición del Cristo, conferencia de Vicente Beltrán Anglada. Entonces, Cristo no puede reaparecer siempre de la misma manera que lo hiciera en otras épocas, sino que vendrá de acuerdo con la presión de los tiempos y con la evolución mental y espiritual de los seres humanos. Puede ser un estado de conciencia, un estado de conciencia crístico que envuelva a toda la humanidad a partir del plano astral superior, porque Cristo, como avatar del amor, siempre vendrá a través del plano búdico o del plano astral superior. Es un texto extraído de una conferencia revigente Beltrán Anglada, titulada El aspirante espiritual ante la sociedad. De allí que, si puede intercalarse un concepto práctico para el estudiante común, el cultivar la serenidad emocional sea uno de los primeros requisitos para adquirir el equipo que necesita el mago blanco. Esta serenidad no se logra reprimiendo toda actividad vibratoria astral por un esfuerzo de la voluntad, sino cultivando la capacidad de responder al alma, negando toda respuesta a la vibración innata del vehículo astral mismo. Son palabras del maestro tibetano extractada de los libros azules. Este último texto, si os parece, me va a permitir avanzaros una pregunta. Rafa, tú si quieres, la serenidad emocional parece que es una cuestión muy primordial, porque si no hay esa serenidad parece que no vamos a ser capaces de sintonizar con el alma ni a permitirle que el alma sea la que tenga presencia. Sí, lo que acabas de decir, serenidad emocional, más o menos lo podemos entender, el término es fundamental, muy importante, porque la parte emocional nuestra es lo que nos hace rechazar, sacar la agresividad, etc. Todos los problemas, unos más, otros menos, tienen su raíz, su esencia, están impregnados del cuerpo astral, de la energía de nuestro cuerpo astral. En la semana pasada hablamos del plano búdico, el plano de la unidad, el plano del amor, y antes también habéis comentado que los planos superiores del astral, al ser más sutiles, de energía más sutil, se van aproximando. De tal manera que fijémonos que si el plano búdico representa la unidad, el plano astral representa la dualidad, aunque también hay dualidad en el mundo físico y en el mundo mental. Es decir, que cuando más nos acercamos al mundo físico-material, se nota más la actualidad, con el choque, la lucha entre los opuestos. Cuando más nos elevamos hacia el plano búdico, hay más unidad. Por eso no es lo mismo tener buenos sentimientos, que ya es importante, buenos deseos, porque se sigue viviendo en la dualidad. Pero cuando va surgiendo el amor, el amor con mayúscula, entonces se va notando esa unidad de sentirnos unidos con todos y con todas las cosas. Por lo tanto, en la medida que vamos calmando los arrebatos emocionales, la emocionalidad, etcétera, y ahí estamos todos los seres humanos, y debería de ser una de las principales cosas a enseñar desde pequeños, y en todos los años de la vida, junto con otras que no se le da tanta importancia, pero que son importantes, reside la posibilidad de, con este autocontrol, con esta serenidad, ir ascendiendo hacia arriba, hacia lo superior. Entonces, esto es muy importante, pues, utilizar esa atención que tanto hablamos, porque la mente, si está confusa, si está desequilibrada, pues no puede controlar el astral. Tiene que estar la mente serena, silenciosa, abierta a la receptividad de la luz que nos viene de arriba. Y entonces, sí, con la mente controlamos los instintos físicos y las emociones, sentimientos, deseos, etcétera, del cuerpo emocional. Claro, porque ahí, Jesús, yo creo que en este plano astral es en el que se manifiesta de manera muy patente la ley de la atracción y de la repulsión. Somos muy presos, ¿no? Muy presos de todo lo que nos atrae y de lo que... Prácticamente, la lucha de Scorpio con la Edra de Lerna son los pares de opuestos. Claro, nosotros queremos vivenciar esa percepción que a lo mejor hemos tenido un día en la meditación desde el vehículo mental del mundo del alma. Pero no olvidemos que esa señal, para que se pueda transmitir a lo que sería el cerebro físico, a la peana, al cuerpo físico, debe pasar por lo que es la corriente astral. Y la corriente astral, si realmente no ha sido bien constituida, aún no ha tenido un poco de educación emocional en el sentido, no de reprimir sus emociones, sino entender lo que es una energía liberada y que hay que reconducirla hacia un punto de destino correcto para que no genere más conflictos, si esta etapa no se ha conseguido y no existe un poco de serenidad en nuestra vida, es muy difícil hablar de la presencia del alma, del búdico, porque el problema es emocional. A ver, es la clásica conciencia atlante, que en un grado, lo que conocemos por la historia evolutiva del planeta, algunos de ellos hicieron unas pirámides maravillosas, increíbles, indescifrables, y otros prácticamente fueron atrapados en el mundo de la emoción, en el mundo de las aguas. ¿Por qué? Pues porque el nivel evolutivo era ese. Ahora hay un repunte claro de astralismo en el mundo y también, al mismo tiempo, otro repunte que va en paralelos de profundizar un poco más en la mente abstracta, aquellos que lo han conseguido, y poder alcanzar el búdico. Pero el mundo astral es el que nos conecta con todo lo manifestado, no nos engañemos, no tenemos el tercer ojo abierto. Por lo tanto, entendamos que la complejidad es mucha, porque el vehículo astral, bueno, la prueba de Scorpio y de Tauro, es para, bueno, romperse el tentero. Y por mucho que entendemos creer que hemos superado la prueba, no olvidemos que esta prueba de Scorpio se presenta de manera distinta en cada iniciación. Bueno, yo quisiera decir que ahí en el texto, en el primero, habla de que a través del astral entró el mal cósmico. Y el mal cósmico, que hace referencia a la gran invocación, y se sella la puerta donde se haya el mal, ese agujero, fue invocado por Hitler y sus escuaces, algunos magos negros que tenía alrededor, pero fundamentalmente porque generó una ola de temor y de muerte y de cosa de bajo astral por todos lados. Y bueno, y eso es una manifestación del plano astral, ¿no? Pero lo pudo hacer porque la mayoría de la población está sentada en el plano astral. Ahora también se dice en el otro, en el segundo, se habla de Cristo y de la reaparición de Cristo, que Cristo, hay una gran discusión si va a aparecer físicamente o va a trabajar desde los planos internos. Ahí se dice, ¿no? Que Cristo va a trabajar desde el plano búdico o desde el astral superior. Es decir, que el plano astral, el plano emocional, es importante conocerlo, conocerlo bien, ¿no? Yo, una indicación práctica que daría, y que la estoy practicando, es cada vez que tengo un estado emocional, del tipo que sea, me pregunto, a ver, ¿y esto qué es? Y miro hacia adentro, con mucha atención, ¿no? Tratando de adquirir experiencia de lo que está sucediendo en mi cuerpo astral. Y bueno, hasta que no logremos, digamos, elaborar, gestionar todas las emociones, no vamos a adquirir la serenidad emocional o astral que nos permitirá hacer contacto con el ángel solar que nos va a llevar hacia niveles superiores. Y ese asunto del Agni-Yoga, ¿no? Con la atención a todo lo que pasa afuera y adentro, lo que pasa adentro, la atención a lo que pasa adentro, una de las partes es ver lo que pasa en el emocional, ¿no? Y cómo nos arrastra o somos libres de las emociones. Un poco con todo lo que hay en el plano astral, si fuéramos clarividente, hay de todo. Yo creo que la mejor, no es para ponerse con miedo, nerviosos, de ver que estamos rodeados de alimania o no, que lo similar atrae a lo similar. Entonces, si uno está con una conducta ética en su vida y con una vibración más o menos elevada, lo que nos va a rodear es algo similar a lo que nosotros somos. Y podemos siempre seguir ascendiendo, ¿no? Ya ser consciente en el astral, autoconsciente, prestar servicio en él, bueno, aquel que le toque, ¿no? La misión en esta vida o en la que venga, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Carmen y Marcela, ¿queréis apuntar alguna cosita? Sí, agradecer a Ricardo que está escribiendo en el chat y otros comentarios también que nos han llegado. Y decir que hay un grupo de ángeles dentro de ese plano astral que son los ángeles del equilibrio. Dice que ellos ayudan al ser humano cuando están pasando momentos difíciles y ellos tienen esa misión de llevar la paz y la serenidad al corazón humano. Entonces, estos ángeles están relacionados con el ser humano y si los invocamos, bueno, se va estableciendo con los ángeles del equilibrio esa corriente. Se recomienda que para poder invocarlos algo fundamental es el silencio, entrar en silencio, que el mismo silencio atrae a estos debas que están en estos planos casi superior en contacto con el búdico para dar una respuesta. Así que, bueno, ese es un aspecto muy cercano y de mucha ayuda para cada uno de los seres humanos, estos ángeles que son los ángeles del equilibrio. Carmen, yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué crees que como sugerencia podríamos hacer a todas aquellas personas que de alguna manera están atraídas hacia los temas, bueno, esotéricos, ocultos o demás y para prevenir que no caigan en espejismos de eso de seguir a gente que vea imágenes? Aquí nos estaba diciendo Ricardo que hay muchas imágenes y remores astrales que unos son de Jesús, del Cristo, la Virgen, del Quijote o incluso, pues como eso, del Quijote, de seres que no existen, el rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda y cosas de esas. ¿Qué podemos decir? Porque ahí el tema de la motivación creo que tiene que ver con la posibilidad de estar enganchado con el espejismo o que el espejismo te enganche, ¿no? Sí, a ver, puede haber una... Bueno, hay personas que son aventureras, ¿verdad? Hay personas que les gusta viajar de países exóticos, viajar a donde sea, entonces por ahí personas pues que les atrae como si quieran un viaje, pues voy y mira, he visto colores, he visto formas, he visto tal y esto es como si dijéramos si se hace solamente con ese afán de curiosidad, de ver, de distraerte, claro, es eso, una distracción, porque mientras estás ahí es como si estuvieras viendo una película, pero a ver, ¿a qué te lleva esto? Bueno, ¿eres más consciente de cómo estás actuando en tu vida? ¿Estás conectando con una parte superior tuya? ¿Estás alcanzando una visión más clara sobre los acontecimientos, sobre ti mismo? ¿Estás realizando un servicio? ¿Estás siendo altruista o intentando ver de qué forma puedes mejorar tu servicio a la humanidad en el campo que sea, no? Entonces, bueno, ver una película, todos podemos ver una película, pero lo que habría que tener claro es cuál es mi intención, cuál es mi propósito en esta vida. ¿Estoy aquí para ver películas? ¿Estoy aquí para entretenerme? ¿Estoy aquí para ser canal de X entidad, de X extraterrestre o de X tal? Que muchas veces si observamos los mensajes que nos dan, aunque se vistan en los ropajes que se vistan, los mensajes a veces son bien simples. Y que se te aparezca un extraterrestre o se te aparezca alguien para decirte algo cuya calidad, cuya calidad es menor que la que nos han dejado grandes avatares de la humanidad, pues para eso es mejor ponerse a leer los libros de cualquier religión o los libros esotéricos profundos que no, que te abren de que todos somos amor, de la unidad, cosas que son muy difusas, que todo el mundo estará de acuerdo y luego te lo aderezan con cosas extrañas y con... Bueno, hay personas con muy buena voluntad, con mucho amor, muy válidas que se meten en este mundo y se quedan de alguna forma atrapados y entonces les desconecta de una lucidez mayor en la mente, les desconecta de abordar los temas de la vida diaria, cotidiana, que hay un gran servicio en la vida cotidiana, hay un gran servicio en la relación con todos, con la familia, con las personas que nos rodean, hay una gran labor que podemos hacer en la sociedad y si nos vamos por estos temas, que bueno, yo entiendo que a alguien le pueda gustar para investigar, de acuerdo, pero para investigar de una manera seria, porque realmente la mejor investigación que podemos hacer es sobre nosotros mismos, quién soy yo, investigar y contactar con el alma y contactar con la monada, que es el espíritu, Dios en nosotros. Entonces, si que hubiéramos eso claro, de que realmente la mejor investigación es encontrar ese adiós dentro de mí, luego podríamos hacer lo que quisiéramos, porque nuestra vida sería constante servidum, pero teniendo clara esa intención, me parece a mí, es como lo veo yo, y esa intención y ese Dios en nosotros, es por eso que insistimos, que a veces, no sé si somos un poco pesados con el tema del silencio, pero silenciar lo inferior para que ese Dios se pueda hacer carne en nosotros, se manifieste en nosotros, y a partir de ahí creo que lo que hagamos va a ser fructífero, pero desde ese punto de vista elevado, sin distorsiones del astral. Muchas gracias Carmen, ¿qué os parece? ¿Nos vamos al espacio del silencio? Sí. Pues todo tuyo, Marcela. Se dice que desde el Acni Yoga y otras corrientes que hablan de vivir en el ahora, en el momento presente, que es la atención la que genera el silencio, prestar atención a los pensamientos, hace que éstos desaparezcan como pompas de jabón. En el momento que reciben atención, desaparecen al instante y adviene el silencio. Vicente Beltrán Anglada dice lo mismo, que la atención genera silencio, y dice también que la atención persistente genera serena expectación o contemplación. Que el silencio persistente genera serena expectación si la atención y el silencio van juntos. Hoy en el espacio del silencio escucharemos un audio titulado El silencio y el asrama. Pájafos extractados del libro El discipulado en la nueva era, tomo 2 del maestro tibetano. Vamos al audio persistente. El silencio y el silencio El silencio y el silencio y el silencio, El silencio y el silencio y el silencio, El silencio y el silencio y el silencio, El silencio y el silencio y el silencio y el silencio, El silencio y el silencio y el silencio y el silencio y el silencio, El silencio y el silencio y el silencio y el silencio, El silencio y el silencio y el silencio y el silencio, El silencio y el silencio y el silencio y el silencio, El silencio y el silencio y el silencio y el silencio, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de cinco puntas azul que representa al avatar de acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales, blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Ahora pronunciamos el mantra de unidad tres veces, que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder intescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder intescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder intescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Ahora hacemos la invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los hombres y que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guía a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres. Que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias. 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 Y llegamos al final. Nos despedimos enviando a todos los oyentes mucho amor, mucho amor para todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.